Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Eduardo Gutiérrez. Estoy muy contento porque estaré con ustedes mañana, 7 de julio, en el episodio número 8 de Colombianos en el Exterior. Les cuento un poquito. Yo llevo un año y ocho meses viviendo en el Reino Unido. Llegué aquí para hacer una maestría en ciencia y religión en la Universidad de Oxford. Y desde octubre del año pasado arranqué el doctorado en lo mismo, en ciencia y religión, con Blackfriars Hall, que es uno de los colegios aquí en la universidad. Entonces, nada, pues ha sido una experiencia increíble y me gustaría compartir con ustedes. Los esperamos mañana, 7 de julio. Esto es 2 de la tarde hora Reino Unido, 8 de la mañana en Colombia y 9 de la mañana en Atlanta. Entonces, nada, los esperamos. Chau.